Un día yo conocí a una linda mujer Muy bella y muy bonita Al verla yo sentí por ella una pasión Por esa princesita Me enamoré al mirarla, de ella me enamoré Y fue a primera vista Me pregunté su nombre, me lo dijo al momento Con su linda boquita Maricruz, Maricruz Me dijo ese es mi nombre Así me llamo yo Y al escuchar su nombre Se quedó bien grabado Aquí en mi corazón Por eso a donde vaya Y en donde yo me encuentre María en ti pienso yo Porque tú eres mi vida Mi amor y mi consuelo Tú eres mi adoración Maricruz, Maricruz Me dijo ese es mi nombre Así me llamo yo Y al escuchar su nombre Se quedó bien grabado Aquí en mi corazón Por eso a donde vaya Y en donde yo me encuentre Y en donde yo me encuentre María en ti pienso yo Porque tú eres mi vida Mi amor y mi consuelo Tú eres mi adoración Porque eres para mí El amor de mi vida María mi dulce amor Gigantes Beberé la costa Me un padre No! No! No te voy